Empezamos con palmas Empezamos a grabar en Villa Retiro Es inevitable el sentir Que cruzo un puente entre tu abrazo Y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un déjà vu Pensar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vaya por lo absurdo Siempre busco y te descubro entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Palmas, palmas Buena Grabando en vivo Villa Retiro Vi las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no tiene despedida Eres parte de mi vida Y lo fuiste en el ayer Y ahora aquí Inundas como un huracán Cada espacio de mis días Respira si te respiro Te siento aquí conmigo Y no importa nada más Mírame un instante Coise Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas y al probar tu libertad Te di mi corazón Más allá de todo lo que pase Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte Lejos de la suerte y el destino Vuelves a mi Vuelves a mi Vuelves a mi Las alas y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Ya Ahora sí que la cochera Vamos Gozando, gozando Manguardianas Bueno Gracias Gracias Buenas 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 Buenas